Buenas noches, Sofía Rivera Torres. Eduardo Vidalay, José Ramón San Cristo. ¿Qué pasa, Sofía? Oigan, pongan atención, por favor, porque les tenemos una alerta para todas las personas de Aguascalientes. Muchísima atención todas las 10 personas que están por allá, porque resulta que alguien está recorriendo las calles y haciendo peticiones muy, pero muy extrañas. Así que vamos con nuestro corresponsal. Camilo Aprieto, el chico, para que nos dé más detalles. Adelante, Camilo Aprieto, el chico. Por favor. Amigos y familiares de Facebook, les pido que tengan cuidado, por favor. Hay gente muy rara aquí en Aguascalientes. Llevo un güey ahorita, se me acercó y me dijo te doy una victoria si me dejas agarrarte las nalgas. Ahí pasó. Ahí mero fue. ¿Se dejó agarrar las nalgas por una chela? Sí, pero no la viste. Estaba hasta sudadita de fría. Pues, ¿dónde la traía? Pues, en el cooler. Por eso estaba fría. Ahí la traía. Yo me encontré al mismísimo señor. Ah, sí. ¿Y también te ganaste la cerveza? No, no, no. Yo soy un profesional. Me gané el cartón completo. ¿Ah, sí? ¿Y qué tuviste que hacer o qué? La verdad, pura jalada. Oye, ¿pero sabías que en Guadalajara tienen el paquete de 10 con una cerveza de al litro? ¿Cómo? Es raro, pero lo tienen. Eso se puede. Es una cosa rara, sí. Esa persona también ofrece cervezas artesanales, como cervezas El Riel, Estaca. Fíjate, yo preferiría ofrecerte cervezas La Negra. Ah, qué mal. Es una buena marca, sí, sí, sí. O la siempre refrescante cervezas El Mondongo. Esa es una de Yucatán, ¿no? De allá de Medina. Sí, 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 sí. Bueno, y si te pones listo en Aguascalientes o hasta el pool que te sacan, ¿eh? No me digas. ¿Por la experiencia lo dices? Gracias, Sofía. No, hombre, un placer. Por favor, adelante. Y bueno, la diputada y secretaria de la Comisión de Diversidad Sexual, Lucía Rojas, Riojas, perdón, perdón, entregó a Holguita Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, un presente. Un presente que nosotros desearíamos. Ya sé, un paquete de pornografía digital. No, es todavía mejor. Bueno, el paquete de pornografía digital y unos litros de alcohol. Estaría increíble, pero es aún mejor. Vean lo que le ofrecieron a Holga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Como recordatorio de aquella propuesta que usted hizo al principio, ¿por qué ese va a ser el camino que nos ayude a construir la paz? Regulamos el consumo de las drogas. Muchas gracias. Gracias. Oye, ¿es la Cámara de Diputados o un salón de secundaria? Que lo prenda, que lo prenda, que lo role a la derecha. No, 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 mejor. A la izquierda, a la izquierda. Y al ver esta situación, la secretaria de Gobernación dijo, ¿qué les parece si el viernes discutimos sobre el perico? Bueno, pues como dice el dicho, qué rica es la mota, ¿no? ¿Cuál dicho, güey? No hay ningún dicho así. Pues debería de haber un dicho que dijera qué rica es la mota. Sí, sin duda. Pero bueno, en el problemón que metieron a Olga Sánchez Correo. ¿Por qué? Porque su mamá le encontró el toque cuando le estaba lavando la ropa. Y no le creía que se lo había regalado una diputada. ¡Olgita, ¿de dónde salió este toque? Me lo regaló una diputada, mamá. ¡Eso que te lo crea tu abuela! ¡Abuela! Es muy feo, pero bueno. Hagamos un supositorio. Hagámoslo, pues. O sea, una suposición. Digamos que soy un ciudadano consciente y quiero revisar el proyecto de Nación de Morena para este sexenio. Pues muy fácil. ¿Por qué no entras a la página Proyecto18.mx y encuentras todo sobre la plataforma política del gobierno de la 4T? Pues mira, lo intenté, pero resulta que ahora ahí hay una página porno. ¿Eh? Sí. Ah, es que la página donde estaba la plataforma política 2018-2024 ahora es un sitio para adultos. Bueno, y... ¡Ah, caray! ¿De plano? ¡No, tal vez! Oye, pero ¿por qué pasó esto? Yo no entiendo. Pues como es un gobierno austero, no les alcanzó para pagar la renovación del dominio de la página. ¡Ah! Y alguien se puso abusado, la compró y levantó el sitio porno donde no hay austeridad. Mire usted, qué abundancia. Vamos a ver los títulos que encontramos. Ahí está. Fíjate, por ejemplo. Es que lo que más nos llamó la atención fue esto, por ejemplo. Despedida de Soltera Caliente en Santa María del Horto. ¿Santa María del Horto? Qué bonito. Tenemos más, ¿eh? Hay que reconocer que es un sitio muy mexicano. Combina el porno con el turismo. O sea, identificas pueblos mágicos como Tetupo el Chango, ¿no? O Chapulte Trepo. O Echate Talco o No Bajo. Sí haría falta, ¿va? Sí. Pero bueno, el asunto es que... Aquí hay otro video, Fíjate. Parejas haciendo el amor en San Pedro a Toyoc. Perdón, a Toyac. Lo siento, a Toyac. Y lo más interesante es que son parejas de policías allá en San Pedro a Toyac. Ahora, chequen este. Cogieron la cocina en San Juan, Chico Mesúchil. ¿No es Chico Mesúchil? Chico Mesúchil, ella. Bueno, Chico Mesúchil, ¿no? Nunca había escuchado de San Juan Chico Mesúchil. Dame más datos, ¿no? ¿De veras quieres? Sí. ¡Horror! Bueno, ahí te va este otro, fíjate. Se trata de hacer el delicioso, el sitio este porro, en todos los municipios que visitó Andrés Manuel. Por eso, cada video corresponde a un municipio de la República Mexicana. Y hay un video de cada municipio. ¿No será un mensaje subliminal? Y el gobierno nos va a hacer lo mismo que le hacen a las actrices en este sitio porno. O sea, ¿te refieres a darnos ese gozo delicioso de la Cuarta Transformación? Exacto. Sí. Está bien. Más bien me refería a algo grande. ¿Algo grande? Sí, algo grande se viene. En tu cara veo la felicidad ya de la 4T. Veo ya la felicidad de la 4T, Eduardo. Me gusta, me gusta. Fíjate que yo entré a esa página por accidente. Yo en realidad estaba buscando turismo por Detroit. Me ponen esa madre. Yo también caí ahí por accidente. Estaba buscando limones de Colima y pum, que aparezco ahí. Pero hay unos títulos muy representativos como Ponme en 4T o Por ahí no Fuchi, guácala. Y mi favorita es Garganta Profunda con Antonio Atolini con el dedín y un actor porro italiano que la croma como nadie. Como nadie. De jalar sábana. Pero bueno. Muchos herejes anticuatro-teístas tomaron a burla las declaraciones del presidente respecto a acusar a los manifestantes anarquistas, los anarcos, con sus papás. Pero no solamente con sus papás, también con sus abuelos. Aquí vamos a conocer a un anarco de nombre de Larry. ¿Larry qué? Larry Capucha que está enfrentándose en el Zaguán en la entrada de su casa con la más vieja de la casa. Mire, le está dando su bendición, le echa los clavos. Pues que no le hizo nada. Y luego le saca la cerilla. ¡Tómala! Por andarle haciendo pintas. Y le dio en ese cachete porque los otros tres ya los traía muy inflamados. Oye, pero lo golpea con razón. Sí, es que ese güey fue, hizo algo horrible. ¿Qué hizo? Se afilió al verde. Sí. ¡No! Ahora, la pregunta es ¿a qué se dedicaba Larry Capucha o qué? Antes era huachicolero, priista y pollero. ¿Y ahora? Ahora es ciervo de la nación. Bueno, y si ustedes de los pocos que no creen la nueva técnica de defensa del fuchihuacala, aquí le tenemos una prueba de que es un poder real. ¿Qué? ¿Ya vas a trabajar para mí? ¿Vas a vender chich**as, p***o? Le saca. No, 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 no me voy a vender nada. Piensa en tu madrecita. ¡Muere, perro! ¡Fuchihuacala! 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 ¡No pensaste en tu madrecita! ¡Fuchihuacala! 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 Y hablando de fuchihuacala, ¡qué asco! Pulpó morretería y su reportaje. Amigos, ¿de qué importa? Si usted quiere darle un regalo de lujo a su esposa, novia, amante o qué sé yo, no olvide llamar a Strippers México Oficial a bordo del Bronson Limousine. Esto es lo plus, lo ultra, lo guau, lo que tú manejas. Este concepto que es un camión como tipo antro para que puedan divertirse más y hacer un show de stripper como un poquito más privado y todo. De entrada, Adame o Zag? Zag. Es el Chama Zag, en esta Chama Zag. Ahorita, por ejemplo, ¿de qué estás disfrazado? El policía. Y no veo la macana, man. Por ahí, no, ahorita la saco, ahorita la saco. Mándenle más a estos reportajes. ¿No te cuesta el trabajo de repente caminar, hacer el baile? Digo, tienes un chiste, ¿no? Sí, claro que sí, pero aún no tienen también sus mañas, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí está un tubo y conforme vamos caminando nos podemos ir agarrando y ya vamos bailando. Como que traigo tos. Yo también, mira. Algina de pecho, algina de pecho. Bueno, oye, tengo una prima y quiere aprender a bailar. ¿Tú crees que le puedas realmente enseñar tu belleza, tu sensualidad a esta prima que tiene lo suyo? Claro que sí. A darle, voy por ella, ahorita vengo. ¡Ay, hola! ¡Ja, ¡ay! ¡A ver! ¡En medio del tubo! ¡Ahí está! ¡Ah, por eso decía, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Ay, así! ¡Ay! ¿La ves, circulita? ¿Circulita? No, estoy agarrando el micrófono. ¡Ay! Bueno, pues, ¿qué importa? México y el mundo. Jazz y... ¡Su Pulpiza! ¡Nos vamos! ¡Voy! ¡Oh! No estoy muy seguro cuál me gustó más. Creo que le voy a Pulpiza. Muy bien. Gracias, Pulpiza. Y ustedes no se vayan a fan del final feliz. Vean ustedes qué belleza. Y díganos, estos muchachos están jugando en qué desierto, en qué desierto están. Las opciones son de... ¿Cierto negro? De... ¿Cierto árabe? ¿O de... Cierto grosor? No se muevan. Esto es que importa. Volvemos al final feliz. Y ahora, me gusta mucho más cómo se llama. ¿Quién? A ver, una pista. El banco con la mejor banca digital. Ah, ya lo sé. BBVA. Sí, ahora solo se llama BBVA. ¿A poco no está más fácil? Una vez estando a descampado, ¿han sentido el terror de sentir algo largo y resbaloso por detrás? Sí. Sí, es horrible. Mira, fue horrible. A ver. Ahí está. Su amigo le está preparando la mochila para cruzar el desierto. ¿Qué le está metiendo en la petaca? La víbora. Ahí está. ¡Sí! 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 Y adelante ya la mató a Santónio. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!